Los jugadores del Draft 2022 de la NFL entran a su tercera temporada, la cual puede ser ya la clave entre considerar los que tienen algún futuro o presente incluso en la NFL o meterles de una vez ya la etiqueta de Bust. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos justamente de esta primera ronda que tuvo el Draft del 2022. Creo que tres años es como la ventana de oportunidad que existe para los equipos de decir puedo confiar en él, aunque no lo extienda, aunque no tome su opción de quinto año, pero puedo confiar en él para que se quede ese tercer, cuarto año, darle oportunidades, ver cómo se puede desarrollar porque ya pasó. Lo complicado de lo que es ser novato en la NFL, el famosísimo sophomore slump, que es ese segundo año que también se te puede complicar. Y en el tercero ya tienes idea, ya tienes la noción completa de lo que es la liga, cómo comporté como veterano durante el offseason, durante la temporada. Entonces, este tercer año puede ser el clave para diferenciar justamente entre quién tendrá éxito y quién no está listo para la NFL. Y justamente después de esta tercera temporada, hemos visto como les queda solamente un año de contrato a equipos dispuestos ya a cortarlos, a cambiarlos o a dejarlos en la banca definitivamente, que se expire el contrato y dejarlos en la agencia libre. Y platicaremos de algunos nombres que yo veo en la primera ronda y que tienen esa última oportunidad real antes de que les pongamos ya la etiqueta de voz, de decepción del NFL Draft 2022. Tenemos que iniciar, vamos a ir por orden, con Ike Mekwon, el tackle izquierdo de los Karina Panthers, uno de los responsables de que Bryson casi muriera la temporada pasada, básicamente. Es lejísimos de una garantía en esa posición de tackle izquierdo. En PFF, su calificación en 2022 fue de 65.3 y el año pasado fue de 67.4. O sea, calificaciones muy bajas para hacer un tackle izquierdo de primera ronda. Y también, año pasado, hablando solamente de protección de pase, fueron 62.3 los puntos de calificación que le dieron en PFF. Y ojo con sus estadísticas de la temporada anterior. ¿Quién dice que los diseños de ofensión no tienen estadísticas? Permitió 44 presiones al coreback, 11 capturas, 9 golpes y 12 castigos le marcaron. Entonces, Egonu fue de los peores tackles izquierdos de toda la NFL. Otro tackle ofensivo que es de esta clase del draft, Evan Neal de los New York Giants, uno de los peores tackles derechos, creo yo, de la liga. Parecía que tenían un futuro brillante con Andrew Thomas de un lado, Evan Neal del otro. Y la realidad es que no es así en Nueva York. También hablando de calificaciones, 44.1 en 2022. Y todavía bajó a 39.8 la temporada anterior como calificación. Permitió dos capturas, cinco golpes y 29 presiones al mariscal. Nombre importante aquí. Jameson Williams, el guardia ceder de los Lions. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en su último año en Alabama. Así que entró lesionado, entró sin estar al 100% a la NFL. Y eso lo escarriló un poco en ese primer año en la NFL. El año pasado, que fue como su primera temporada real, completa, ya no regresando de lesión, tuvo 24 recepciones, casi 400 yardas y apenas dos touchdowns. En una ofensiva de Lions agresiva y que estaba buscando un buen receiver número dos. Han hablado extremadamente bien de Jameson Williams en este offseason los Lions. O sea, le preguntan a cualquier entrenador, gerente general o jugador quien ha sido el jugador más destacado de todo el offseason desde el minicamp, OTS, training camp. Dicen que Jameson Williams. Así que Williams ha tenido como un inicio desafortunado en ese sentido en la NFL. Es de los que puede, yo le pondré mi fichita para recuperarse y evitar esa etiqueta de bust. Kenyon Green, el guardia de los Houston Texans. Cero partidos la temporada anterior lesionado del hombro, después de 14 inicios como novato en 2022. Eso sí, en 2022 PFF le dio un 37.7 de calificación, permitiendo cuatro capturas de coreback, 47 presiones y 12 golpes más al mariscal de campo. De momento es el guardia que el titular de los Houston Texans está en una batalla. Veremos si consigue competir, consigue el puesto, pero no pinta bien. La cosa para Kenyon Green ni para otro guardia de esa clase del draft, que es Zion Johnson de los Chargers. En dos años ha permitido 73 presiones, 14 golpes, 9 capturas al coreback. Calificación de 64.8 en 2022 de 57.6. La temporada anterior veremos si Jim Harbaugh, que llega a Los Ángeles con una mentalidad de correr un poco más, el oboe de ser más físico, que se adapte un poco más al estilo de juego de Zion Johnson, si puede justamente en ese sentido recuperar, se rescata a Zion Johnson. Otro nombre que está también en la cuerda floja, tan siquiera de quedarse en el roster de los Tennessee Titans, Traylon Brooks. Entrenó como novato, un día sí, tres no, por el cansancio, que tenía asma, problemas para respirar, vómito. Tuvo muchos problemas desde entrenamiento, desde que llegó básicamente a Tennessee. Apenas ha jugado 11 partidos en cada temporada. Si junta sus dos campañas en la NFL, tiene 49 recepciones, 665 yardas y solamente una anotación. Y está sobre todo sepultado en el roster de Tennessee. Porque Tennessee, si de por sí tenía ya de Andre Hopkins en ese roster, llega ahora Calvin Ridley en la agencia libre, llega Tyler Boyd en la agencia libre. Así que ya es el cuarto wide receiver en ese roster de Tennessee. Siguiente nombre, Trevor Penning, el tackle izquierdo de los New Orleans Saints. Los Saints prefirieron experimentar la temporada anterior en tackle izquierdo antes de poner a Trevor Penning a jugar. Así de grave fue el caso. Incluso con guardias reconvertidos a tackle, preferían antes de ver a Trevor Penning en el campo. ¿Por qué? Porque tuvo un 53.6 de calificación en las pocas oportunidades que tuvo. Nuevo Orleans está a punto de darle ya vuelta a la página que fueron por Thaliese y Fugaga. En misma posición, en la primera ronda de este draft. Siguiente nombre que tal vez podemos ponerle ya la etiqueta de voz es Kenny Pickett. Por el hecho de que su equipo literalmente ya renunció a él. Los Steelers ya lo cambiaron y va a ser suplente de Jalen Hurts. Que podría no jugar, le quedan dos temporadas de completo. Podría no jugar en dos temporadas completas que le quedan ahí de acuerdo en Filadelfia. Podría perderse, ser suplente eterno de la liga y en algún punto desaparecer. Entre lesiones, inconsistencia, falta de precisión, fuerza en el brazo para estirar el campo, no trabajar el centro, la formación defensiva. Entonces Kenny Pickett podríamos incluso decir que de esta lista es de los favoritos para ya tener su etiqueta. Fue un bust de primera ronda. Dos nombres más. Daxton Hill, el defensivo secundario de los Cincinnati Bengals. En el intro comenté que los equipos ya después de tres años pueden ver mucho más factible o cortarlo o cambiarlo o dejarlo en la banca. Daxton Hill está en el escaloncito previo a cualquiera de esos tres, que es cambiarlo de posición. Como safety fue un desastre. Como safety no funcionó, le dijeron aprende como novato de Jesse Bates para que Jesse Bates se vaya en la agencia libre siguiente y entres tú a jugar en su posición como safety profundo en Cincinnati. Fue un desastre Daxton Hill. Y como les digo, ya lo cambiaron de posición al punto de que dijeron, sabes que de safety como que no das el ancho. Empieza a jugar con él, a ver si esa posición te puede encajar un poco mejor en la NFL. Y también, señal de que los Bengals no confían en él, fueron por dos safeties en la agencia libre de este año y aparte fueron por un safety en la tercera ronda. El draft pasado entonces definitivamente Daxton Hill, si no funciona como cornerback, también se puede diluir su carrera en la NFL. Y para cerrar otro safety, Louis Zinn, el safety de los Minnesota Vikings. Entre lesiones y bajo nivel apenas ha jugado tres partidos como novato y siete partidos la temporada anterior. Viene de una lesión muy grave. Tuvo una fractura múltiple, una fractura compuesta en el partido de Vikings en Londres. Se quedó en Londres, lo tuvieron que operar estando allá. Se quedó varios días, ya después regresó a Minnesota. Y ahorita está entrenando con los suplentes o hasta con las reservas de la defensiva de los Vikings. Y dicen que incluso podría ser cortado desde este mismo verano. Así de grave está el caso con Louis Zinn. ¿A qué nombre tú agregarías a esta lista de posibles busts de la primera ronda del draft de la NFL del 2022? No olvides suscribirte aquí al canal para más contenido de NFL. Seguirnos también en nuestras redes sociales para también estar al tanto de todo lo que sucede en el canal y también en esta hermosa liga que ya regresó la pretemporada por lo menos. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.